Con tan solo 5 años comenzó a deleitar con sus interpretaciones. Su pequeño tamaño llamaba la atención, sobre todo porque custodiaba una voz intrépida, cálida, que la hacía distinguir tan bien entre los otros. A pesar de no haber cruzado estudios en escuelas de arte, Estrellita, como muchos la conocen, ha dejado su huella en varios escenarios importantes del país y compañías de teatro infantil. Hoy, agradecida por tantas experiencias, enfrenta nuevos retos como cantante profesional. Fue integrante del proyecto infantil El Compás de las Solas, de la compositora y cantautora, Berkida López Fundora, y tuve la oportunidad de participar en festivales como los Cantándole al Sol Nacional, donde resulté ganadora, festivales de música mexicana y festivales de la trova, también obteniendo resultados. Cuando tenía aproximadamente 15 años, comencé trabajos un poco parciales con la compañía infantil Aura Cadabra, y ya luego de un año, ya entré al proyecto oficialmente. Aunque su carrera en solitario comenzó en tiempos difíciles debido a la situación generada por la COVID-19, Estrella Victoria aprovechó esta pausa alejada de los escenarios, para componer su propia música con estilos tan variados como el pop urbano, latin pop, y por supuesto, defendiendo las tradiciones musicales cubanas y cienfuegueras. Siempre me refiero a este cambio, con la palabra de un poco de temor, de miedo, porque cada persona que se enfrenta a un cambio siempre tiene el miedo del y si no funciona. Pero tuve la suerte de contar con un equipo maravilloso, con el productor y realizador audiovisual, Rey Pérez, y con mi familia. Mi familia, que son mi apoyo número uno, mi pilar número uno son ellos, y fue un cambio un poco brusco, porque fue incluso en el medio de la pandemia, del inicio de la pandemia, y decidí, bueno, decidimos realmente, ya cambiar un poco a la estrellita por Estrella Victoria, y a raíz de eso empecé a escribir mis propias canciones, hacer mi música, y bueno, fue un cambio muy complicado, y en tiempos muy complicados, pero funcionó. Hasta el momento tengo tres videoclips, uno, Bailando Te Conocí, que tuve la oportunidad y el privilegio de que estuviera en Los Lucas, y otros dos que están en proceso de edición, porque como ya dije, estamos en tiempos de pandemia, y ahora las cosas se complican un poco más. A mi productor se le ocurrió la loca idea de hacer un concierto online, que creo que ha sido una de las mejores ideas que hemos tenido. Conciertos que son una serie de conciertos, que se van a estar firmando entre el 15 y el 25 de julio, y un tercero que se estaría firmando a finales del mes de agosto. Conciertos que todos son con canciones mías, y algunos de otros autores importantes, como Silvio Rodríguez, Lázaro García, son conciertos donde la música y el videoclip, la realización audiovisual, es producida por Rey Pérez. Lo más importante es experiencia. No siempre, con tan poca edad, se tiene la oportunidad de pararse en escenarios tan grandes y tan imponentes de nuestro país, y tuvimos esa oportunidad, además de experiencia. Aprendí mucho de esos profesores que tenía a mi lado, que me aportaron mucho tanto en la parte profesional como en la parte personal. Marían Cueto Groero, Noticias Unidas.